¿Entonces qué carajos está pasando, negro de los cojones? No tengo ni idea, Aqua, joder, porque siempre tengo que saberlo todo yo. Me estás jodiendo. Carajo, esto no puede ser para nada bueno. Este es un mensaje de emergencia de la policía de los santos. A todo civil que se encuentre en la ciudad, debe refugiarse inmediatamente en su hogar hasta aviso de las autoridades. San Fierro y las Venturas están suspendidas y por lo tanto... Eso no fue de gran ayuda. Carajo, en definitiva algo malo está pasando, tenemos que regresar a la casa para reunirnos con los demás. Entonces haz lo lógico, negro, dale marcha atrás. Me cago en la chingada. Estamos rodeados de estas cosas, ¿y ahora qué? No queda de otra, habrá que despejar el camino. Bien, me haré cargo de los de este lado, joder, parecen personas con rabia. Ujum, un segundo, estas personas están muertas. ¿De qué hablas? Negro, ¿acaso estás olvidando que soy una diosa y puedo sentir la energía de los seres vivos tanto como no? ¿Entonces me quieres decir que son, zombies? Bueno yo que sé, quizás sean personas ardidas por las multicuentas del Socas. En cualquier caso, ya que no están vivos, entonces será muy divertido acabar con ellos. CJ, me haré cargo de estos, te cubriré la espalda. Gracias reina, llegó la hora de volar sesos de tiktokers. ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo gente, ya no creo que se puedan levantar. Joder a coa de mierda, por lo menos hubieras ayudado en algo. ¿Cómo te atreves a dirigirte así hacia una diosa, demonio, con tan solo mi presencia basto para que ganaran? Eso dices, pero estoy segura que gracias a ti es que vendrán más de estos zombies. ¿A qué te refieres con eso? Mira, por algún motivo estos zombies se sienten atraídos hasta... Calla la boca demonio de los cojones, no es mi culpa que estos no muertos sean tan irrespetuosos ante una diosa. Por lo menos a mi no me molestarán estos zombies cuando este sola juas juas. Mira hija de... Por favor chicas, pueden aparecer más, mejor vámonos ya. Joder porque siempre soy salado. Es culpa de Aqua CJ, dado a su aura es que estos zombies... Basta de insolencias, maldición, ya verás demonio, te demostraré que mi presencia aquí es más super sagrada que otra cosa. Solo déjenme calentar un momento, les enseñaré el poder de una verdadera diosa. Mierda, aquí vamos de nuevo. Joder a Aqua quieres apresurarte? Silencio negro Tatu, ahora solo quiero que mires y aprendas, como es que una verdadera diosa se hace cargo, este es mi... ¡Contorra! Mujaja, más sencillo imposible. Ahora que tienen que decir al respecto. Pues, diría que has exagerado. Para mi fue genial y todo, pero ya es momento de irnos. Creo que me merezco una buena cerveza por tal espléndido trabajo, ¿no te parece negro? Ya veremos eso luego, lo más importante ahora es llegar a la casa y averiguar que carajos está pasando. Pero, ¿qué, carajos? Pues es un humor Tomás, solo que más fuerte, aparentemente. Entonces dejemos que la diosa se haga cargo, ¿no? Mis pelotas reina, nos largamos de aquí a todo gas. Mierda, no dejará de seguirnos. ¿Y cuál es tu plan negro? ¿En serio dejarás que una diosa como yo se ensucie las manos con esa cosa? Joder, claro que no, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué? ¿En serio quieres que me convierta en la espada siniestra? Joder, por favor reina, tenemos que acabar con esa cosa rápido, o podría ser un gran problema. Carajo, está bien, pero solo será por esta vez. Ejeje, esto será muy divertido. Cállate diosa de pacotilla, ahora dame esa bebida. Rápido, vigilaré que no entre. Carajo, como odio que me pase esto. Joder. Ajajaja, te ves bastante patética así. No te doy una nomás porque... Negro, ya está lista. Vale, perfecto. Bueno, no quedaba de otra. ¿Verdad que no? Carajo, esa diosa de los cojones pudo ser más que suficiente. Ya lo sé reina, pero no me arriesgaré a ponerla en peligro. Bueno, al fin y al cabo es alguien importante para lo que sea que esté pasando. Puz, cuanta insolencia hay por aquí, yo mejor los esperaré en el auto. Está bien, volveremos pronto. Sí, sí, claro, joder, ojalá y haya huevos en tu celular negro. Entonces hay que acabar con esta cosa. Acabemos con el rápido, ¿sí? Su, tranquila, este es mío facilito. Por la concha su madre, no me esperaba esto. Mierda, eso fue doloroso. ¿No decías que esto iba a ser fácil? Jaja, tú tranquila, ahora terminaré con esto. A ver hijo de puta, vamos a ver si aguantas esto. ¡No decías que esto iba a ser fácil. Que te dije, facilito.